¡Suscríbete! ¿De verde? De verde. Sí, para compensar. Pero toda de verde queda como un duendecito. No, pero ella mira cómo combinó. Pero toda de verde sí puedo quedar como un duendecito. Rojo es más fácil. A ver, ayúdenme. Yo le vuelvo a traer otra pinta que tenga rojo. Mentira, si usted le puede decir hasta el color más feo. Por ejemplo, a mí no me gusta. A mí no me gusta el café. Ni los tonos tierra porque a mí no me quedan porque mi piel es muy pálida y pues no me queda bien. Bueno, y yo creo que a ti todo te queda bien. No, los cafés no, definitivamente. No, y para el programa me veo terrible. Los pálidos me veo terrible. Pero tú sabes mucho de moda. Entonces, a donde yo iba era que cualquier color feo, entre comillas, porque ninguno es feo, que te diga, Julio, que te avistas, tú le buscas la manera para que te quede bonito. Muchas gracias. O sea, me tocó de verde. Bueno, está bien. Sí, un verde bonito yo sé. Ay, ya sé. Listo, de verde. Además que el verde, una gama del verde es el color para el 2017. Ah, mira. Greenery. El greenery. Está bien, me vengo de verde. Es como un verde con tres tamaños. De tamaño del reto. Entonces, usted también se viene de verde, ahí tiene. ¡Bati! Algo verde. El reto es mutuo. Yo me vengo de verde, con algo de verde, usted también se viene. Listo. Ay, qué nota. Como un viejito verde. Ojalá haya escuchado a Pato por allá. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, Tati? Bueno, el tema de hoy, la gente empieza a llamar a preguntar, porque tenemos muchas cosas hoy para conversar. Y esto es cuatro pasos para planear y ganar. Esto es importantísimo. Otra vez, otra vez. ¿Cómo es? Cuatro pasos para planear y para ganar. O sea, para llegar a esas metas, para conseguirlas, para tener esa victoria que necesitamos. Sobre todo esto es importantísimo porque ya es el último mes del año. Lo que no planees en este mes, pues difícilmente lo planearías en enero. Los primeros 15 días de enero son improductivos. Nadie está pensando en planear, sino en como relajarse, disfrutar. Y a partir del 15 como que retomamos con fuerza. Entonces, estos últimos días son espectaculares. Yo siempre sugiero que hagamos un balance. ¿Qué significa eso? Siempre el año tiene cosas que fueron difíciles y cosas que fueron fáciles y agradables. Pues traza una línea en la mitad de una hoja, pon un más, que sería el positivo, pon un menos, que sería el negativo. Y comienza a analizar qué cosas fueron buenas en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito físico, en el ámbito de pareja, en la parte económica y material, en la parte de la salud, en la parte de la familia y los hijos. Y comienza a definirlo. Esto no está en el tema de hoy, pero es una sugerencia. ¿Por qué? Porque a partir de ese análisis es que tú dices, este año yo tenía que ser más paciente y no fui. Entonces, una de mis metas para el año entrante, por ejemplo, en la parte emocional, es ser paciente. Este año debí haberle dado a mi pareja, por ejemplo, más afecto, más apoyo. Y la verdad que fui intolerante e intransigente. Entonces, eso es parte de lo que necesito planear para el año entrante. Antes que sigas avanzando y desgloses punto por punto estos cuatro que nos has dicho, tenemos preguntas de los televidentes. ¿Qué se debe tener en cuenta para planear algo a largo plazo? Bueno, estamos muy sincronizadas tú y yo, porque eso es precisamente lo que estoy pidiéndole a las personas, que para tener en cuenta, para una buena planeación, primero hay que hacer un análisis de en dónde estoy. Y es en dónde estoy, me lo da el saber, cómo fue mi último año. ¿Qué no logré hacer? Resulta que yo tenía la meta de terminar de pagar mi casa propia y no lo logré. Entonces, mi planeación tiene que estar relacionada económica y financieramente para llegar a lograr esa meta. Entonces, esa pregunta está muy sincronizada. Entonces, el primer punto, después de ya haber hecho un análisis de manera consciente, saber qué es lo que necesito en las diferentes áreas importantes para mí, lo primero es saber para dónde quiero ir. Esto te lo da claramente, ese análisis, ese desglose, ese pensar, bueno, yo por qué no lo hice bien este año, qué me faltó, por qué no logré ese aumento, qué no hice o qué hice de más. Porque el no hacer también es hacer, pero realmente hacer locha, hacer pereza. Entonces, lo primero es saber a dónde se desea ir, a dónde se desea ir en el área espiritual, porque todos tenemos esa área que no podemos descuidar, el área emocional incluye la pareja, incluye también la voluntad, incluye los hijos, la familia, los amigos, el área también física y material, donde está la salud, donde está también la parte económica, la parte laboral. Y, por supuesto, esa área donde a veces queremos cositas más allá que no hemos logrado. Entonces, saber hacia dónde se quiere ir. Después, planear una estrategia coherente. Yo le sugiero a la gente que ponga una meta grande y esa meta siempre va a tener submetas. Es como aquí tenemos un tema principal, pero hay subtemas siempre para poder llegar. Entonces, tu meta puede ser, por ejemplo, ser más responsable, es un decir. ¿Qué significa ser más responsable? Ser más responsable sería hacerme cargo de mis propias cuentas, no esperar que mi esposo o que mi jefe o que mis papás se hagan cargo de mis cuentas y de mi tarjeta de crédito. Ser más responsable puede ser, por ejemplo, llegar más temprano al trabajo. Esa meta grande, por ejemplo, una meta puede ser, yo quiero lograr la salud al 100%. Entonces, ¿qué submeta podría ser? Alimentarme de mejor forma. Y sobre esa submeta ponemos subdivisiones. Entonces, erradicar los dulces, tomar más agua, hacer más ejercicio. Otra submeta, por ejemplo, podría ser, no sé, hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Los lunes, los miércoles y los viernes voy a practicar algún deporte. La meta grande debe tener submetas y esas submetas deben tener diferentes ítems. Y esos ítems deben ir acompañados de acciones concretas. Tenemos otra pregunta que creo que está relacionada con eso también, Tatiana. Si se planean las cosas, ¿se asegura el éxito? Bueno, por lo menos minimizas el riesgo de tener fracaso. Porque, ¿sabes qué? Cuando tú escribes tus metas, tú puedes a los tres meses o al mes revisar y decir, bueno, esto funcionó chuleado, esto no me ha funcionado. ¿Qué tengo que reajustar? Por ejemplo, ser responsable y llegar a tiempo al trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Acción concreta. Levantarme a las cinco de la mañana para poder alcanzar a salir de mi casa a las seis y llegar a las siete y media a mi trabajo. Pero si yo no ajusto y digo, bueno, a las cinco no me sirve. Tengo que levantarme a las cuatro y cuarenta y cinco o a las cinco me sobra tiempo. Cinco y cuarto. Tú acabas de decir algo importante. Escribir. Es mucho mejor que sentarse en una esquina y, bueno, voy a hacer este año. Porque eso a veces como que se le olvida un disco. Al otro día ya se le ha olvidado un disco. El disco de un disco que no funciona tanto. Claro. Y ese papelito mejor tenerlo ahí en la mesita de noche o lo pegamos en algún lado. Siempre estar viendo. Toca tenerlo visible porque yo, por ejemplo, el 31 del año, bueno, de este mismo año, ah, no, del año pasado, del 2015, hice una listica de propósitos por cumplir este año y los metí en la billetera. Uy, pobre Hernán. ¿Qué? ¿Perdón? Anancho, yo no quiero mucho, no tiene nada que ver con los demás. Era algo más para mí. Y encontré el papelito, imagínate, ni me acordaba que lo tenía ahí. Encontré el papelito hace una semana y dije, ¿ya qué horas? ¿Qué pasó? Se me pasó el tiempo y no hice esto, esto, esto. Porque no lo tenía visible. Porque no lo tenemos visible. La idea no, puedes hacerlo, ponerlo en un lugar visible. Yo conozco gente que en el computador pone sus metas del año como en un papel para verlo todos los días cuando llega a trabajar. Pero si no, sí tienes que tener como la constancia de acercarte a esa hoja y por lo menos mirarla y acordarte de que esas son tus metas. Porque es que en el diario vivir la rutina nos chupa y nos absorbe de tal manera que podemos olvidarnos de que, hey, yo quería bajar 10 kilos este año y antes voy en 12 de más. O sea, ¿por qué? Porque usted no miró sus metas. Yo quería este año ahorrar, pero resulta que ahora estoy no solo a deuda una tarjeta de crédito, sino que ya tengo tres. Entonces, hay que mirar las metas para también alinearnos. La fuerza de la intención mental tiene que ir acompañada también de la acción. Y esa nos la da cuando miramos el papel. Ahora, yo sé que son más importantes las metas, claramente, pero ¿qué tal si uno donde escribe las metas se levanta como uno un papel, no sé, Kimberly, un papiro, una cosa bien bonita, tenerlo en un sitio muy especial? ¿Lo haría diferente? Claro, Julio, incluso hay algo que hace mucho tiempo le llaman el mapa de los deseos, que no solamente es escribir la meta, sino ponerle una imagen asociada, donde si tú, por ejemplo, quieres una casa propia, visualizas tu casa propia, recortas algo que se asemeja a esa casa propia o lo dibujas, si eres buen dibujante, y pones, yo quiero mi casa propia con tantos cuartos, de tal forma, en tal barrio, que me valga tanto dinero, especificando. Claro que eso le da mucho más fuerza, sobre todo porque ahí estás usando la PNL, que le da la fuerza mental de la holografía, y está comprobado que cuando tú esa fuerza mental realmente le pones la emoción, de alguna manera se concreta. Pero también hay que hacer algo, hay que actuar para conseguir, no es quedarse pensando, voy a tener una casa, voy a tener y llegar a la casa. Por supuesto, pero Moni, ¿sabes qué? A veces yo creo que es como si Dios y el universo se confabularan para regalarnos esas cosas que añoramos, cuando nosotros no solamente utilizamos, digamos, esas herramientas mentales, espirituales, como las personas se sientan más cómodas llamándolas, pero también a través de trabajar por ellas. Es como si Dios y de verdad el universo se confabularan, mira que a veces nos llegan cosas que dimos, claro, yo quería esto, yo soñé con esto, yo lo añoraba tanto, entonces las cosas sí se nos materializan. El tercer paso es que nos ajustemos a los recursos y a las oportunidades, que sea eso, sea realista. Si usted definitivamente no tiene para más, pues concrete cosas en metas realistas, uno no puede ganarse un millón de pesos de sueldo y pretender pedir tener un patrimonio de 10 mil millones de pesos, pues no, puedes pedir tener 200 y cuando llegues a los 200 pides 600 y cuando llegues a los 600 pides los 2 mil, ahora ajustate a tus recursos y ajustate también a las oportunidades. Si puedes pedir un ascenso, por supuesto, y seguramente te sorprenderás con lo que te llegue, pero se realiza, no puedo si no tengo, resulta que tengo 50 años y ni siquiera tengo, he terminado el bachillerato y estoy pidiendo ser presidente de Colombia. No es realista. Ajustate a tus recursos para que las metas las puedas lograr, porque si no lo que pasa es que no logras la meta, entonces te frustras y dices, no, eso no sirve para nada, esas herramientas que me dio esa coach no sirvieron para nada. Pues sí sirven, pero tienes que ajustarla a tu realidad. Y el cuarto punto es que uses el tiempo y los recursos de la manera eficiente. Y ahí vuelvo a lo que tú decías, usar el tiempo y los recursos de la manera eficiente es trabajar, porque esas metas se hagan una realidad. Si tú no trabajas, si no te esfuerzas, si de verdad te quedas solamente en visualizar, en planear, pues no vas a llegar a ningún lado. Va a quedar muy bonito, muy lindo, incluso lo que decía Julio del mapa de los deseos, pero no vas a llegar. Que el 2017 sea un año donde tú le pones la intención, le pones el corazón, o sea, la pasión por lograr las cosas y le pones la actividad, la acción, para que de verdad eso que de pronto has anhelado por mucho tiempo se pueda concretar para ti. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Es bueno planear todas las actividades? Bueno, la verdad que en la planeación se minimizan riesgos y las cosas pueden salir mejor. Sin embargo, hay cosas en la vida que nos van a llegar de sorpresa y esas sorpresas también son deliciosas disfrutárselas. Pero en la medida en que tú puedas planear tus metas y trabajar por ellas, eventualmente las recibes y si no recibes lo que pediste, te van a sorprender. con algo mejor. Siempre nos llega lo que merecemos y lo que nos sirve nuestro propósito vital para crecer. También tenemos una voz, otra voz que nos puede hablar sobre este tema aquí en Las Mañanas con uno. Yo creo que el planear le permite a uno enfocarse, le permite a uno proyectarse y le permite pues ordenar justamente los recursos, le permite disponer sus condiciones personales y lo que necesite para lograr aquello que se pueda proponer. Cuando hablamos de planear, ese planear también se adaptará según las circunstancias, ese planear dependerá de las personas, de cómo planean. como si usted prefiere planear en una agenda, en un cuaderno, a mano, si usted es mucho más detallado y prefiere planear en un ejercicio mucho más cuidadoso y detallado utilizando alguna herramienta. Bueno, la realidad es que hay cosas que no se pueden planear como por ejemplo la primera vez que le vas a dar un beso a alguien cuando lo conoces o si te va a caer bien un menú o no, pero las cosas trascendentales sí podríamos intentar planearlas. O sea, los proyectos de vida si tenés los planeado. de vida, una casa propia, lograr crecer en el ámbito empresarial, lograr mejorar la relación de pareja si uno tiene claro en qué cosas hay fallas y dónde podría trabajarle, por supuesto que sí. Pues eso como hay gente que, no sé, un libro, dice, ¿ya leíste tal libro? ¡Ay no, eso es muy malo! ¿Ya lo leíste? ¿Qué has hecho para poder argumentar de esa forma o para poder imaginarte algo? ¿Qué has hecho para poder lograrlo? ¿Y usted entonces por qué no sigue viendo Black Mirror? Porque es que ya ha habido dos capítulos de Black Mirror y todavía no... Pero ya le hemos dicho que todos los capítulos son diferentes. Pero no, pero los vi. Dice, pero no aplica. Pero los vi. Dele otra oportunidad. Voy a ver el tercero. Veas el tercero. Yo le digo cuál, yo le digo cuál. Que se las dan de café con leche o de chocolocos, historias chocolocas que no me llegan a la... ¿Pero a usted sí le gusta la ciencia ficción? A mí me gusta la ciencia ficción, pero esa no, de lo chocoloca, no me... No lo he creído. Bueno, yo la voy a ver porque la verdad es que yo me he dedicado últimamente a leer. La serie es un buen escape también. Son un buen escape, aunque los libros también. los libros sí. Mucho mejor escape. Los libros me llevan a uno a otra dimensión, conoce unos lugares que también con las series los conoce, pero... Y en papel, Tatiana, en papel. Ay, a mí me fascina leer qué hacemos. Pero en papel. No, imagínate, Julio, que yo era de las que no me resistía los libros en PDF y ahora hay unos que ya no se consiguen, pero son tan buenos que he descubierto también la magia de leer desde mi celular. No puedo. descargar en el celular. claro, ahí está la aplicación esta del e-books, por ejemplo, y puedes tener todos los libros que quieras en la tableta. Lo estoy amando, ¿no sabes? yo no puedo. A mí me hace falta el olorcito, me hace falta hacerme al lado de la ventana. O el subrayado. a mí me hace falta el subrayado. Sobre todo doblar la hoja. Uy, no, y subrayar y poner apuntes que quedan como el cepillo de dientes, personalizado. Además, que depende del rayado de usted llega al libro, y cuando lo coge está como medio abiertico de lo fuerte que lo ha rayado y eso no lo da una tableta. Jamás. No, es verdad. La otra semana, entonces, Patricia, de verde. De verde. Pantalón o camisa. Como quiera, Julio, usted verá. Ropa interior no tengo. No, ropa interior no se nos ve, pero además no se vaya a traer solo la pañoleta. O sea, no, tiene que ser de verdad, de verde. O sea, nos disfrazamos de duendes. Gracias, Tatiana. Siempre con tu bonita actitud y tus redes sociales. Bueno, la página web es www.tatianacastro.com.co, Instagram es Tatiana raya abajo Castro, raya abajo abuchaybe, las dos come larga e latina, Twitter es arroba Tatiana Castro ave larga y Facebook es Tatiana Castro body care spa. ¡Gracias! ¡Gracias!